Oyen por el placer de vivir. ¿Eres corajudo, corajuda? No te pierdas por el placer de vivir internacional, porque vamos a hablar de técnicas para manejar la ira, pero técnicas prácticas que funcionan. Te invito a que me escuches todos los días por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Bienvenidos. Si así como te enojas, trabajaras. Si así como te enojas, también expresaras amor. ¡Ay, qué bonito sería! Pero hay gente que ya la tienen etiquetada como iracunda, como iracundo. No, ni le hables, ni le digas. Se moja del coraje y no positivo, negativo. Se mea. No, hay gente muy corajuda. Tenga usted mucho cuidado, porque estás secretando sustancias que no le hacen bien al cuerpo. Tanto coraje que haces al manejar y te metes y cierras y no das el paso y oye con calma, papito, tan corta que es la vida para andándola desgraciando. Quédate conmigo porque vamos a hablar de técnicas para manejar la ira. ¿Cuándo es ira? Mira, ira. La ira es cuando ya es desbordado el enojo, cuando ya te pasaste tres rayitas, porque todos nos enojamos. ¿Es válido? Claro que es válido. ¿Es necesario? Sí, porque si no se encapsula y es más dañino en guardarte el enojo. Te aseguro que te va a servir mucho el programa del día de hoy. Espero que te quedes conmigo. Y también, mi pareja mira más el celular que a mí. ¿Qué puedo hacer? Que se la pasa todo el santo día con el celular y lo acaricia y lo lleva y lo trae y le pone y ahí están nada más dando el... Ya ves como del dedo, ¿verdad? ¿Cómo lo pasan con él? Por la pantalla. Deslizando, deslizando. Deslizan, deslizan, deslizan. Y ve uno y ve otro y otro y otro. Y otro se detiene tantito y luego le amplía la foto y amplía la foto. Le sigue viendo y sigue viendo. O se la pasa texteando. Ay, más peligroso. ¿Y con quién escribes? Con nadie. Ah. O comprando. O comprando. Oye, es que hay gente que se ha hecho adicto ahora con la pandemia que mucha gente compró. Y el señor Jeff Bezos, feliz. A gusto, véganse para acá. No, a mí que él dice que bendita, haber dicho bendita pandemia. Oye, pues ¿cuánto vendió Amazon? Ah, bueno, y algo que me habían comentado que cuando la aplicación de Amazon falla no te ponen un así como que error, está fallando, no. Te ponen un perrito así con cara tierna. Perdón, no. Para sensibilizarte y tú digas ah, no te enojes con la aplicación. Hasta eso lo trabajan. No, y pues anda en el espacio el señor va, ya fue y vino. Qué maravilla, eh. Le fue re bien. Le fue muy bien. Le está yendo muy bien. Y le sigue yendo muy bien porque la gente ya se acostumbró a muchas compras en línea. Y también la nota del día de Joel Garza. ¿De qué nos vas a platicar hoy, Joel? ¿Se acuerdan de esa canción, doctor? No. Lo que un cuadrito es que bailas para allá. Mire, mire, jaz. Yo nunca la entendí yo, eh. Siempre chocaba con la gente. Con todo el mundo. Sí, de repente. Y ya cuando chocaba con la tercera me iba a estar. Ya salía. Vamos, que se quede la señora bailando ahí. Así hay personas que no, hay gente que no les gusta esta canción, hay otras personas que sí. La música me encanta, sí. Pero bailarlo eso. ¿De que se animen a bailar? No, no la entiendo, no la entiendo. Bueno. Les voy a comentar el por qué traigo esta canción, porque la acaban así de decir... Racistas. ¿Tienes que ver con el racismo esto? Ahorita les cuento. Uh, que la fregada, pero yo no sé por qué. Yo los he visto bailando y no veo en algún tipo de... Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. El WhatsApp del programa. Dime dónde me estás escuchando. Vándame una nota de voz. Y si quieres participar en el programa, quieres que te entreviste, bueno, di, quiero participar. Esto es Por el Placer de Vivir. Iniciamos. ¿Hay alguna corajuda por ahí? ¿Hay alguna mujer u hombre corajudo que quiera hoy platicar conmigo? Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. ¿Habrá alguien? A ver si ya te mandaron mensaje. No, luego se apunta. Todavía no, todavía no. No, nadie. No, ahora todos somos santos. Ahí está uno, a ver, chécamelo. Hay alguien. Ese es Joel que está preguntando si hay alguien. Ese es Joel. A ver, mi pareja mira más. A ver, comunícame con ella. ¿Cómo se llama? Berenicia. Beren. Te vamos a marcar, Beren. Te vamos a marcar a ti. Fuiste la que contestaste primero. Ándale. Mi pareja mira, amaras más el celular que a mí. ¿Qué puedo hacer? Primero habla con tu pareja. Ya me sale un gallo ahí. Primero habla con tu pareja. A ver, confronta de manera pacífica. Oye, he notado que últimamente el celular tiene más prioridad que yo. Quisiera ver si podemos llegar a un acuerdo. O que puedes, o que puedes, o que. O que, a ver, sonora o que puede. Este, a ver, dime tú qué. ¿Qué piensas? Es lo más recomendable. Una conversación, pero creativa. Una conversación que me lleve a acuerdos. Primero platico con ella o con él. Este, hay mujeres o hay hombres que le dicen, no, es que estás hasta muy altas horas de la noche. Vi que la última conexión fue inmediatamente le quitan el sistema para no ver ya a qué horas están conectados. Eso ayuda. Eso entra a duda. Eso lo que hace fue entrar duda. De, oye, espérame, pues si yo no quité el sistema, ¿por qué lo quitas tú? ¿Para qué no me estés viendo que estoy conectada a las 1 o 2 de la mañana? Ah, gracias. Qué bonita relación. Qué bonito nos llevamos. Ah, la segunda. ¿Qué te recomiendo? Pacta dejar el teléfono a un lado cuando estés con la persona que más amas. A ver, sabes que vamos a hacerlo los dos. Oye, que si los dos vamos a revisar celular, los revisamos y ya, ya fue más que suficiente. Vamos a llegar a acuerdos y quedar de buena gana. Limitar el uso de la tecnología. Un buen ejemplo sería acordar no llevar las tablets ni los teléfonos antes de dormir. Primero, no duermes bien, porque está comprobado que la luz que emiten los dispositivos móviles, tú lo diste en nota del día, Joel. Así es. Que esa luz... Te hace que no duermas bien. No, porque no se provoca la melatonina, no se produce la melatonina correctamente que es necesaria para dormir. Efectivamente. Entonces, para que la gente va y compra melatonina. Organiza tus actividades en la pantalla y si hay necesidad de ir a terapia, te recomiendo que no lo descartes. A Joel ya estoy a punto de mandarle una terapia también por lo mismo. Vamos con tu nota. Me recomendaron algo. De hecho, una experta en redes sociales que es Jazz Contla me dijo hace unos días, doctor, que ella a las 10 de la noche apaga el celular. Le dije, no, no es imposible para mí. O sea, ¿cómo? De 10 de la mañana a 7 de la mañana tiene apagado el celular. No en modo avión. ¿De 10? De 10 de la noche, perdón, a 7 de la mañana apagado. No en modo avión. Lo apaga. Apagado. Y es experta en redes sociales. Le dice, te da y te sirve muchísimo. Yo no puedo por mis hijos. A ver, yo tengo que ponerlo en el sistema que se llama la lunita. La moda nocturna. Para que las llamadas favoritas, los que tengo en favoritos, puedan entrarme a las llamadas. En este caso, mis hijos, mi esposa, pues lo tengo que tener activado. Claro. Me dice, era muy peligroso. Imagínese. Yo sí, espérame, yo lo pongo. Yo ya después de las 10 y media no estoy viendo nada. Bueno, es una recomendación que hacen. Es un detox que lo pueden aplicar. Bueno, yo, doctor, ahora con la nota que les voy a compartir el día de hoy de esta canción, que es la de Payaso Rodeo, Payaso de Caballo Dorado, que, bueno, se estuvo mencionando a través de redes sociales. Se llevó, se conmemoró. En Estados Unidos se conmemora el mes de la herencia, que se lleva a cabo en octubre, en este mes. Entonces, en una escuela en Chicago, pues ponen, imagínese, todos los latinos, los mexicanos que se reúnen en la escuela, pues, para poder conmemorar sus raíces y todo, ponen música mexicana, desde comidas, platillos, e incluso la música mexicana. Pero hay personas, sobre todo que no son mexicanos, que no les gusta la música mexicana. Y muy respetable. Y eso hace que ellos digan, o que los mexicanos digan, que racistas. ¿Por qué? Porque están bailando justo esta canción, imagínese, el grupito de 20 personas, y varias personas, estudiantes de esa misma escuela, se ponían en medio, cruzados de brazos, otros ahí tirados en el piso, para que los mexicanos no bailaran esta canción. Ah, bueno, y cambia todo. Cambia todo. Y ahora la respuesta de los hispanos que están en esa escuela es, a ver, ¿cómo no dicen eso de nuestra comida mexicana? De las tortillas, a ver, díganle que no, díganle que no a los tacos. Eso sí, o como, es como si ellos también, pues, hicieran algún comentario en la música country. Eso es parte de lo que se ha hecho tendencia en redes sociales, y por eso va de la mano de esta canción de caballo dorado. Ocasión, no conflicto de discriminación. Y ahí estaban los muchachos, los güeros sentados en medio. Los güeros, que no bailen. Los güeros. ¿Pero sabes por qué? Porque no saben bailar. Exacto. Por están emperrados, porque no saben bailarla. Nosotros sí la bailamos. Nosotros muy bien, como si yo bailara. ¿Verdad? En vivo, César Lozano. Ya regresamos. ¿Eres corajudo? ¿Eres corajuda? A ver, contesta la verdad. A ver, sí, la verdad, la gente te ha dicho, oye, qué corajudo eres. Oye, mijita, no te aguantas ni sola. Di la verdad. A ver, cuando alguien, y lo peor, la frase, la peor frase que le puedes decir a alguien que esté enojado. ¿Cuál es, Joel? Si la adivinas. ¿Te lo dije? No. Tranquilo. Ahí vas. Caliente, Jassibe. Caliente, del verbo ya casi latinas. Caliente, Jassibe. Caliente. Tranquilo, tranquilo. No, no, es peor. No te enojes. Ay, me enojo. Más te enojas. Más te enoja. No, no le digas, no te enojes, porque haz de cuenta que le estás diciendo, enójate. Bueno, normalmente, cuando alguien se enoja, es por alguna razón. Analiza la causa. Ya que analizaste la causa, tu pregunta, ¿te en serio vale la pena enojarme por esto? Pero a ver, frena, frena la inercia del enojo. A ver, acuérdate que la empieza a arderte las manos, te arde el cuerpo, te arde hasta la garganta para querer decir todo lo que quieres decir. El cuerpo empieza con la taquicardia, te empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. Es el momento de respirar profundo. Comprobado que la gente que controla más su ira es quien respira profundo en ese momento. Y no hables César Lozano, cállate, no es el momento ahorita porque ni estás tú para hablar ni ellos para escuchar. El peor momento para arreglar un conflicto con los hijos o con la pareja es cuando ambos estamos enojados. No, no, digo, ¿vas a decir cosas que te vas a arrepentir? Qué bien se ve una persona que está enojada y sabes que no me gustó tu comentario para nada. Discúlpame que te lo diga pero no estoy de acuerdo con lo que me acaba. Ay, pero no te pongas así. No, 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 no. Te lo digo en serio y dame un... Dame tiempo, por favor. Es más, ahorita vengo, voy a hacer pipí, voy a ver si puso la marrana, voy a echar agua ahí afuera, pero ahorita vengo y no me gustó lo que dijiste, ¿eh? Y ya regresas más tranquilo. No lo voy a hacer más grande, pero que sea la última vez que tú me dices así. Que sea la última vez que tú me hablas así. Y ya háblalo, dilo, exprésalo. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son frases, palabras, preguntas importantísimas. Berenice, tú eres enojona, reina. Dile la verdad, aquí no podemos decir mentiras, porque cuando dicen mentiras se oye un timbre fuerte. ¿Eres enojona? Sí, doctor, soy muy enojona. Para que lo acepte la Berenice, no me digas eso, pero en serio, del 1 al 10, ¿cuánto? 10 es muy enojona. Híjole, doctor, yo creo que un onter. A ver, ¿y qué te hace enojar tanto, Berenice? Lo que pasa es que tengo un carácter un poco fuerte y el saber, aparte, cuando, si ya la gente sabe cómo soy, así como que le prende la espada. O sea, alegra el chango y le dan maracas. Exactamente, doctor. ya saben cómo soy, ni me muevan. Ahí sí se lo dice a la gente y sí le empiezas a amenazar. Si ya saben cómo me pongo, no me estén buscando porque me encuentran. Así es, doctor. Y amenazas. Oye, no puedes controlarte, Berenice, dime la verdad, no puedes. A veces sí, con mis hijas, pero a veces no. Oye, ¿y estás casada? Sí, doctor. Todavía. Tristemente casada. Tristemente, pues también con tan corajuda que eres, pues cómo quieres estar alegremente casada. No, doctor, es que mire, le tengo una historia para la Rosa de Guadalupe. A ver, vamos a empezar, ¿listos ya? Empezamos con la historia de la Rosa de Guadalupe, cuéntamela toda, soy todo oídos. A ver, doctor, exactamente hoy, hace un año, mi esposo tuvo un accidente muy grave. Ay, Donde estaba debatiendo entre la vida y la muerte. ¿Qué? Hoy hace un año. Gracias a Dios está vivo. Gracias a Dios está vivo. Gracias a Dios, bueno. ¿Qué? Espérame. A ver, espérame, ¿cómo que bueno? Espérate, espérate. Oye, Berenice, contrólate. Espérame, es que ese día, cuando yo llego al hospital y me entregan sus cosas, pues su celular no dejaba de sonar, doctor. Y resulta que mi mejor amiga era su amante y estaba embarazada de mi esposo. Ah, la fregada. Imagínense. Y te enteras y el hombre allá debatiéndose entre la vida y la muerte. Sí, doctor. Y que venga la esposa a cuidarlo y a cambiarlo y que venga la esposa. Oye, imagínate nada más esto. Sí, doctor, entonces por eso es un dolor y es como una chispita que conservó pasar todo este año que sigo como más molesta con él. Entonces, a veces hay cosas que me dicen que, híjole, no puedo controlar mi enojo. Bueno, ¿sigues casada con él? Sí, sigo casada con él porque él quedó con una discapacidad. Tengo dos niñas chiquitas y no me divorcié o no lo dejé porque pienso mucho en ellas porque yo veo como ellas se desviven hasta la fecha por su papá, por ayudarlo con su discapacidad y todo. Y yo siento que si yo me aparto yo voy a ser como la mamá mala. ¿Y tu mejor amiga? Bueno, la señora esa. La señora esa, no, la señora esa después me buscó la cara y ahora sí que como sus remordimientos pero pues no, o sea, yo corté lazos ya con ella. Bien hecho, bien hecho. Y pues mejor así que ahora sí que de tantas amistades que tenía ya me encerré nada más. Ya entendí por qué andas tan corajuda, a ver, ya entendí, ya entendí, hay una razón pero sabes que hay que hacer las pases con el pasado, si te vas a separar de él, planealo bien cómo lo vas a hacer, si vas a seguir con él procura seguir de una manera más afable porque si no, Bere, te vas a enfermar, hermosa, por tanto resentimiento. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor, hay veces que digo, bueno, ya pasó las cosas, yo creo que ya está pagando todo lo que, porque no fue la primera vez, o sea, ahí le caché más infidelidades. ¿no nada más era con tu mejor amiga? No, de hecho no, de hecho estaba inscrito en Tinder para buscar pareja, fueron muchas cosas. Dios mío, ¿cuánto tiempo llevas casada con él? Diez años. Bere, te admiro, Bere, y lo sigues atendiendo y lo sigues ayudando, ¿ok? Y él todo arrepentido, ¿verdad? ¿Perdón? Ya todo arrepentido él. Pues creo que sí. Ah, creo, creo que sí. Toma decisiones por tu bien, Bere, ¿eh? Sí, muchísimas gracias, doctor. Por tu bien, madre, tienen mucha, mucho a tus hijos, ¿eh? Mucho. Así es que no te andes limitando si tienes que tomar decisiones porque primero tú, mi reina, ¿eh? Perdóname, ¿ok? No, claro que sí. Ánimo, hermosa. Bendiciones. Gracias, hasta luego. A ver, Jassibe, ¿tú querías Jassibe? A ver. No, doctor, pues mire, yo primero mamá feliz con mis hijas y él que le vaya muy bien y que se rasque con sus uñas. Oye, pero qué barba, él sigue, pero ella la sigue ayudando porque tiene una discapacidad grave. Pues sí, pero mírelo, él bien cómodo y todas las que traía, después de esta pausa viene Arlín López a decirte cómo controlar la ira en cuatro o cinco pasos. Ahorita venimos. Espero que lo que hemos compartido hasta el momento en el placer de vivir sobre técnicas para manejar la ira te estén ayudando, pero un especialista, terapeuta, conferencista, Arlín López, viene a decirte otras técnicas que a ella le han funcionado con sus pacientes y también las comparten en sus conferencias. Mi querida Arlín López, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, César. Contenta, como siempre, estar con ustedes y sí, sí las comparto con mis pacientes y también las comparto en mi vida porque tú sabes que el aire es una emoción normal que todos tenemos, enojarnos es bueno, pero es cuando tenemos una piedra en el camino, pero a veces no lo manejamos de una buena manera. Y bueno, una de las técnicas es ponerlo en palabras, César. Desde, a mí me molesta, yo me siento así. Siempre, siempre hablarlo es bueno desde el yo siento porque casi siempre lo hablamos, tú eres una mala persona y tú me dices esto y siempre cuando empezamos a hablar del otro, cerramos este muro si no hay poder de comunicación. Entonces, hablarlo siempre es bueno, poner en palabras el enojo es bueno, pero siempre hablar desde nuestra propia experiencia. Hay gente que cuando se enoja no puede hablar y también está bueno, ¿eh? ¿También está bueno eso? ¿Guardártelo? Sí. No, bueno, en ese momento. Ah, en ese momento, sí. Sí, estoy muy enojado, no puedo hablar. Entonces, sí es bueno dar un tiempo fuera, eso lo usamos mucho cuando hay agresión física o agresión verbal dentro de una pareja. Entonces, el tiempo fuera porque uno lastima y dice cosas que no puede, ¿no? Entonces, callarlo está bien por un momento, unas dos horas, vete a caminar, enfriamos la cabeza y después venimos y lo ponemos en palabras. Otra técnica muy buena es saber qué me digo internamente. Sabes que todos tenemos dos diálogos, el interno y el externo. Ejemplo, yo te saludo y te digo, César, buenos días, ¿cómo estás? Pero a lo mejor yo por dentro estoy diciendo, o sea, ¿a mí me quiere ver la cara de tonta o qué? ¿Sí me explico? Entonces, si yo me digo eso por dentro, lógicamente que cualquier cosa que tú me digas, ¿no? Por ejemplo, va a entrar en la desconfianza y va a hacer que yo entre en ira y entre en enojo. Entonces, si yo me estoy diciendo me están maltratando, me están humillando, no me valoran, se están burlando de mí, todos esos van a ser disparadores. Sabes que en Estados Unidos hay unos grupos desde hace muchos años de manejo de ira donde, ¿no? Mandan a las personas, les dicen, ¿va a la cárcel o van los grupos de manejo de ira? Y las personas van a los grupos de manejo de ira que también hubo una película, ¿no? De eso. Y les dan una lista a la gente que asiste a esos grupos de manejo de ira, les dan una lista de frases para cuando ellos estén en un momento de enojo, de ira, tengan estas frases en cuenta y puedan manejar el enojo y bajarlo más. Y una de esas frases son no necesito probarle nada a nadie en esta situación. Esa es una frase. Otra frase es mientras yo esté calmado voy a estar en control de la situación. O sea, eso evita que disparen la ira, la ira, esa frase. Exacto. Son diferentes. Son diferentes frases. Otra frase es nadie dice que tengo que ser competente y fuerte todo el tiempo. Muy buena. Eso te va a evitar la perfección que te hace sufrir tanto o creer que la gente siempre o creer que la gente debe de estar tratando con alguien perfecto. Tengo derecho a equivocarme, ¿no? Claro, claro. Y decírnoslo a nosotros mismos y creérnosla, ¿no? Es decir, no les tengo que comprobar nada a nadie. O sea, yo me puedo equivocar, yo puedo cambiar de opinión, no necesito estar fuerte siempre. Entonces, si yo tengo ese diálogo interno, eso me va a ayudar a manejar la ira. Entonces, eso es bien importante. Tenemos que usar frases que nos ayuden a mantener una calma interna. Hoy el tema de la violencia está creciendo a pasos agigantados, hay muchísima ira, mucha agresión en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocernos tan bien, César, tan bien que yo sepa cómo cuando me estoy enojando y cómo ir bajando ese enojo y cómo conseguir esa calma interna. Otros son los son los disparadores, ¿no? Evitar los disparadores, todos cogeamos de una pata, así como se dice, ¿no? Todos sabemos qué nos enoja y qué no. Algunos les enoja hacer trámites, otros esperar, otros el tráfico, otros tener contacto con ciertas personas. Y ya no lo estés decretando a cada rato, es que a mí siempre me enoja la gente así porque es un disparador automático, cada que haya tráfico vas a estar explotando, es que también hay gente que dramatiza mucho, Arlene. Totalmente, ajá, ajá, y desdramatizar es otro, es otro punto y sabes que en evitar los disparadores yo les diría a la gente que conozcamos muy bien que nos enoja y hacer una, como algo creativo, decir, ¿sabes qué? Bueno, si yo sé que a mí me enoja ir a hacer trámites donde hay 20 personas adelante de mí y eso a mí me enoja mucho, entonces bueno, me voy a mentalizar, voy a leer, voy a llamar a alguien, voy a ver videos, voy a escuchar música, voy a hacer algo para evitar esos disparadores. Y bueno, desdramatizar, es muy bueno César, como tú le dijiste porque cuando nosotros a veces nos reímos de las cosas que nos pasan, ¿cuántos de nosotros nos hemos reído ahorita por enojos que hemos tenido en el pasado, ¿no? Es decir, y yo qué, entonces usar un poquito más la empatía. Cada uno de nosotros es bien importante que aprendamos a manejar nuestra ira y transformarnos toda esa fuerza que nosotros tenemos internamente para ayudarnos a nosotros y ayudar a otros. Saber que si yo hundo a alguien, me estoy hundiendo con esa persona. Totalmente de acuerdo contigo. Pero si yo levanto a alguien, mientras lo levanto, yo me estoy levantando también a mí mismo. Entonces, tener eso en conciencia, usar esas técnicas que a todos nos ayuda y todos las podemos usar en cualquier lugar, nos va a ayudar muchísimo a mantener nuestra calma emocional. ¿Sabes que cuando alguien está enojado, lo peor que le podemos decir es no te enojes? Claro. Dile no te enojes y le pones un cuete, después te digo dónde. Arlín López, ¿dónde te encuentra el público? Claro que sí, me pueden encontrar en mi página de Facebook Una Vida Mejor con Arlín López y en Instagram Arlín López Oficial. Saludos, si no te enojes Arlín, no te enojes. No, no me enojes, César. Oye, tenemos que usar esa fuerza interna que tenemos en vez de agredir para resolver conflictos y disfrutar la vida. La peor frase que le puedes decir a alguien que esté enojado, oye, pero no te enojes. No, hombre, se pone al doble lo que estaba. Te abrazo a la distancia, Arlín, querida terapeuta. Igualmente, bendiciones para todos. Bye, bye. Ya nos bendijo Arlín a todos. Me encanta. Una pausa. Después de esta pausa viene Alma Cendejas a hablar de un tema interesantísimo. Las dietas, las dietas keto y tips para bajar de peso. ¿Son buenas las dietas keto, Alma? Me lo dices después de esta pausa. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Un saludo desde Ensenada, doctor César. Hola, doctor. Buenas tardes. Solo quiero felicitarlo por su programa. Lo escucho a diario acá en Fresnillo, Zacatecas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Cintia María Hernández Rodríguez y habló de Cadiz, La Huacan, de los Membrillos, Jalisco. Saludos. Muchas gracias por sus mensajes. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Siguen opinando de la señora que nos habló de Mari Carmen. ¿Berenice? ¿Cómo se llama? De Berenice. De Berenice. Siguen opinando. ¿Qué dicen, Joel? Por acá nos ponen, dice que ¿qué hace ahí? Ya que se vaya y que se busque una pareja que se escucha muy joven. ¿Dijo su edad? No, pero se escucha joven. Se escucha joven. Sí, se escucha joven. ¿Y qué más dicen? Por acá también nos ponen Ricardo. Miren, un hombre. Dice que hombre, árbol que nace torcido, jamás se endereza. Vámonos, que los pirujos no se nos quita. No se nos quita. Así dice, no se nos incluyó joven. Pues yo no. ¿Y yo con quién? ¿Qué te pasa? Mira, cero. ¿Qué es esto? Bueno, vamos con Almas Cendejas por el placer de comer sanamente. Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente con Almas Cendejas. Hola, ¿qué tal César? Qué gusto saludarte, saludaros a todos ustedes aquí en su cápsula por el placer de comer san. En las dos ocasiones anteriores que estuve con ustedes platicamos sobre el estilo de vida. Pero el estilo de vida es muy importante cuidar todos los aspectos físicos, emocionales, espirituales. Ahorita, en la cuestión de la alimentación hay muchas cosas de moda y hay cosas que podemos tomar y hay cosas que no. Aquí yo les voy a sugerir algo. Cuando ustedes estén decididos a hacer alguna modificación, porque cambiar de un día para otro es muy difícil, pero sí podemos ir modificando nuestros hábitos de alimentación, vean muy bien con quién se van a asesorar. No podemos hacer cualquier tipo de dieta porque la vecina lo hizo y lo hizo bien. Por ejemplo, ahorita está muy de moda lo vegano. Ok, por favor, asesórate con alguien que realmente sepa de lo vegano o de lo orgánico. Oye, quiero hacer la dieta keto. Ok, después vamos a platicar de cada una de estas dietas. La dieta keto con un profesional. La dieta keto es una dieta que no tiene carbohidratos. Tienes que ir con un profesional que te esté ayudando y te esté asesorando para decirte que en caso de que te sientas mal, que te duele la cabeza, que te puedas marear, ¿qué tienes que hacer? Porque no cualquiera puede hacerla. Es importante que si tú vas a hacer algún tipo de dieta de preferencia, si te hagas estudios antes para que esa dieta o ese plan de alimentación que te van a dar se acorde a tu situación de salud, que no tengas problemas con el colesterol, con los triglicéridos, que tu presión esté bien, que tu corazón esté en adecuadas condiciones, que si tienes algún problema digestivo también se lo digas porque no todo es para todos. Sí es importante saber que si tú quieres bajar de peso, que es normalmente lo que buscamos, sí tienes que hacer una modificación en tu mente para que empieces tú a cambiar o disminuir el consumo de alimentos. Yo siempre les he dicho en esta cápsula que todo se puede. El tema es la medida. O sea, no es que no puedes comerte unos tacos, sí puedes comerte unos tacos. No más que no te vas a comer 7, 8, cómete 2 o cómete 3. No es que no te puedes comer un día un pedacito de pastel. No, sí puedes, pero es un pedacito. Ahora, si ya tienes algún problema de salud, ahí sí, hay cosas que te tienen que quitar y entonces sí tienes que obedecer. Si no tienes diabetes, no debes de comer un pastel normal. Ahorita tenemos tantas cosas a nuestro alcance en el mercado que podemos utilizar que es maravilloso. Entonces, si tú tienes alguna duda o quieres empezar a modificar tus hábitos, por favor, no dudes, mándame un correo a sendejas arroba cesarlozano.com o mándame algún mensaje a mis redes alma.sendejas en Instagram o alma.sendejas en Facebook. Que tengan un maravilloso día. Nos escuchamos en la próxima. Gracias Alma, gracias por tu intervención. La dieta keto, pues ahí está su opinión de una nutrióloga y los tips para bajar de peso ha sido más práctico. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir. Nos encanta que todos los días que llegamos a esta cabina sabemos que hay alguien más allá del micrófono escuchándonos y doy gracias a Dios que me permite tener un micrófono frente a mí. Doy gracias a Dios porque sé que los programas que hacemos algo decimos que te ayuda a tomar decisiones porque así es la vida de tomar decisiones y no pasar simplemente como espectador en esta aventura maravillosa llamada vida. Si tienes problemas ahorita no pierdas la fe. Si sientes que ahorita la esperanza la estás perdiendo y cada día más a ver haz lo que esté de tu mano haz lo que pueda lo que esté a tu alcance habla con quien tengas que hablar arregla lo que tengas que arreglar y deja que el tiempo y Dios hagan lo suyo te recuerdo que la oración hace milagros y te recuerdo que voy a estar en Guadalajara 6 de noviembre en dos funciones 6 y 830 Teatro Galerías Ticket Master y en taquillas mi reencuentro contigo por el placer de vivir Monterrey 2 de diciembre una sola función en Pabellón M no te la pierdas la más divertida amena y constructiva conferencia del año pues sí pues no ha habido presenciales bueno sí se ha habido en Estados Unidos pero aquí no ahora sí mi reencuentro contigo en México me va a encantar que seas parte de este encuentro y llévame a quienes dicen que son fan míos hombre llévamelos por favor te prometo que va a ser inolvidable y tú no eres fan bueno vas a hacerlo y cuando termine la conferencia te vas a dar cuenta por qué boletos Ticket Master y en taquillas del Teatro Galerías en Guadalajara y en taquillas de Pabellón M Monterrey ánimo todo pasa hasta la próxima ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado te esperamos en una emisión más de por el placer de vivir con el doctor César Lozano hola soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video te recomiendo también estos tres están buenísimos